¡Suscríbete! 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 ¡Gifo! ¡ teachimos ¡Pu! 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 ¡Hi! ¡Pu! ¡Viva a Él! ¡Viva a Él! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Brave! ¡Brave! ¡�qu themselves! ¡Blaven ustedes! ¡Blaven ustedes! ¡No! ¡Y si ustedes lo miden aquí! Está ahí! ¡Blaven nuestra país! La Est familia dua tutta para todos los amigos Paradossalmente en todas las partidas tenemos una identidad, una mentalidad que queremos espor. Hoy hemos intentado hacerlo, pero al mismo tiempo hemos intentado mantener un equilibrio, porque no era fácil, después de una conflita, la tensión, la rabia, la voz de demostrarlo. El carico emotivo hoy era altísimo, entonces gestirlo en campo no era absolutamente fácil. Estoy contento porque los chicos se fueron riuscitos bien, han mostrado un buen calcio, una buena flexibilidad, pero también una inteligencia y el fiuto del pericolo. Hoy cuando éramos en dificultad y eran algunas situaciones de pericolo, son saputas salirse a la grande y esto me rende muy contento. L'ingenuita de la squadra giovane c'è stata, l'abbiamo pagata a inizio campionato, el saber gestir poco el resultado, la voglia de ir siempre en continuación, de atacar, esto a veces ci ha danneggiado, a veces ci ha anche favorito, porque bisogna dirla todo. Hoy hemos cambiado algo, estamos trabajando en más situaciones y soluciones, las mujeres son disponibles, flexibles y muy profesionales, entonces cualquier situación provada me contenta porque hoy han tenido bien el campo y sobre todo la gestión de la palpa. Yo he dicho desde el inicio que este era un campeonato equilibrado y que al final habría vido la squadra que habría tenido más constancia en los resultados. Noi all'inizio abbiamo iniziato bene, purtroppo abbiamo sprecato i due giolli che avevamo a disposizione, quindi ci troviamo adesso in una situazione dove non possiamo più sbagliare nulla, ne siamo consapevoli, la strada è sempre quella, il lavoro, il sacrificio, la determinazione, questi sono dei fattori che io non posso assolutamente imputarli, perché le ragazze ci mettono l'impegno e la determinazione di tal settimana. Quindi bisogna continuare così, con un profilo basso, con tanta umiltà, con la voglia di prevalere su ogni partita, perché per noi ogni partita è una finale.